Y miren, hay dolor e indignación en Cali luego de que se confirmara el fallecimiento de una bebé de tan solo un año que resultó herida en la cabeza durante un enfrentamiento entre hinchas radicales del Deportivo Cali de la América. La alcaldía dispuso una recompensa para quien dé información sobre estos lamentables hechos. A la recompensa de 10 millones de pesos que ofrece la alcaldía de Cali, se suma la creación de un equipo investigador para que ubique al hombre que disparó contra un barrista rival. Una bala perdida alcanzó a la menor en su cabeza y esta mañana falleció a raíz de la gravedad de sus heridas. Yo realmente creo que esto avergüenza todas las categorías del fútbol y necesitamos despejar a los verdaderos hinchas de estos delincuentes. Por eso la alcaldía de Cali también conforma un grupo élite de investigación y trabajo para tratar de superar y de separar. A estas personas que le hacen daño al fútbol, que crean estas perturbaciones y crean estos hechos violentos. Mientras tanto, la policía ya tiene identificado al agresor. Hemos avanzado muchísimo con la fiscalía en la investigación, ya tenemos la orden de captura. Vamos a materializar esta orden dentro de muy poco. Estamos trabajando intensamente para darle el fin a este caso y colocar a esta persona a disposición de la autoridad competente. El sitio donde fue herida la menor y uno de los barristas tendrá un tratamiento especial de las autoridades. Hay una clara decisión de todas las autoridades de que no pueda haber en la ciudad ningún territorio que no sea cubierto por la autoridad policía, cubierto por la autoridad institucional. Y nuestra alcaldía tiene toda la disposición de intervenir todos los escenarios donde se produzcan este mismo tipo de hechos. Esta noche habrá un homenaje a la bebé en el sitio de la tragedia. Entre el año 2016 y 2020 se registraron siete homicidios de menores de edad que tuvieron como causa las balas perdidas.